Aventurarse a cruzar la puerta del Arquito, descargarse de energías, ven con su familia a disfrutar este bello lugar, a pasar un fin de semana muy bonito. La gastronomía se resalta porque es una gastronomía muy propia del lugar. Ven y conoce el Arquito. Publicidad auspiciada por el gobierno de Hidalgo. Primero el pueblo.